Ante el espeso smog que cubrió a la provincia china de Hebei, los agricultores están luchando por mantener sus cultivos. La densa niebla impide el crecimiento de las plantas, por lo que las lámparas eléctricas se han convertido en una excelente solución. Kai Yanmei, una agricultura del parque agrario Yaluanuan en Qiannan, empezó a cultivar fresas bajo lámparas especiales, con una longitud de onda apropiada para que su invernadero compense el déficit de luz solar y ayude al crecimiento de los frutos. No había suficiente luz solar debido a la contaminación y las plantas no crecían bien. Expertos en agricultura aseguran que las lámparas pueden aumentar el rendimiento de las plantas, acelerar el ciclo de crecimiento y alejar a enfermedades e insectos que puedan afectar los cultivos. El norte de China, particularmente, ha experimentado malos episodios de contaminación durante este invierno, interrumpiendo diversas actividades, incluyendo las escuelas. En noviembre y diciembre de 2015, Beijing, que está al lado de Hebei, registró 22 días de mala calidad del aire, 15 más que en el mismo periodo del año pasado. Con información de la oficina en Hebei, China, Noticias Xinhua.